Sin ti, sin ti, Tony Dice, Zion y Lennox, los verdaderos, Pina Records. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol, ya doblan las apuestas en un juego mortal del amor. La melodía de la calle. Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa. Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Lo siento, que no caes en tu hueco, verás que me arrepiento cuando yo decidí, sin amar y no vivir. Voy al pueblo, en busca de otros besos, recoges tus maletas y vente de aquí. Hoy voy a vivir sin ti. Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor, porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón. Tú me robas desde la vida, tú me envuelves en tu trampa. Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Y hoy lo siento, no caeré en tu hueco, verás que me arrepiento cuando yo decidí, amar y no vivir. Y voy al pueblo, en busca de otros besos, recoges tus maletas y vente de aquí. Hoy voy a vivir sin ti. Sin ti, yo de más adelante voy a vivir, me voy por ahí. No voy a preocuparme más, nunca me diste amor, mujeres moraí.